Vamos a compartir a continuación el parte epidemiológico anunciado por la provincia de Corrientes da cuenta que en las últimas 24 horas no se han registrado nuevos contagios de coronavirus. El acumulado se mantiene entonces en 251 casos, de los cuales ya se han recuperado 202 personas que fueron dadas de alta. Tal es así que actualmente hay 47 positivos activos, de los cuales 5 de ellos se encuentran internados en el hospital de campaña en condición clínica estable. Gracias.